Gracias. Yo hablaré en español, bueno, un poco, pero bueno, en principio ha sido más fácil la comunicación y demás. En primer lugar, agradecer a los organizadores del proyecto y de estas conferencias la invitación que realizaron al Instituto de Investigación y Información Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, de IFAPA, para intentar explicar un poco todo lo que es los canales de comunicación y de transferencia que tenemos desde la Junta de Andalucía a todo lo que es tratar de conectar lo que es la investigación con el sector productivo agrario. Entonces, el Instituto de Investigación y Información Agraria, el IFAPA, es un organismo público de la Consejería de Agricultura que tiene la doble vertiente, tanto de investigación como de transferencia. Esta doble vertiente nos permite realizar herramientas con un nivel de investigación comparable a cualquier organismo de investigación público, pero también sin olvidar el uso, la utilidad de ese producto para el usuario final. Y en este caso, el IFAPA se centra en las cuestiones de agricultura. Un resumen de lo que es la agricultura de regadío en Andalucía es, por ejemplo, al nivel de cuenca, en la cuenca del Guadalquivir, tenemos un déficit hídrico medio estimado en aproximadamente 250 hectómetros cúbicos por año. Este no es un déficit puntual, sino que es un déficit estructural que la cuenca padece año tras año y que, por medio de restricciones, por medio de mejora de la eficiencia, pues se trata de subsanar. Y un componente muy importante que ocurre en los países del sur de Europa es que más del 80% de los recursos hídricos son consumidos, son empleados por la agricultura de regadío. A diferencia de países como los del norte de Europa, el componente de la agricultura es el componente básico a la hora de la gestión de los recursos hídricos en los países como España, Portugal, etc. Queda claro que esta situación, esta fotografía en la que una gran cantidad de recursos se destina a la agricultura no va a ser sostenible y así en el futuro la disponibilidad de los recursos hídricos para la agricultura se va a reducir de forma muy significativa. No solo por la competencia con otros sectores, sino con una disminución de las precipitaciones esperadas a través del cambio climático y de otros componentes que van a reducir de forma significativa la cantidad de agua que vamos a poder aplicar en la agricultura. Esta situación, que obviamente se ve y se palpa, sin embargo, todavía no ha llegado al sector del usuario final, al agricultor. Y entonces, es evidente que estos problemas van a surgir en un futuro cercano, pero ahora mismo el agricultor no es consciente de los problemas que va a tener que hacer frente. Sin embargo, es importante, y hay que reconocerlo, que el regadío andaluz ha sufrido una modernización muy intensa en los últimos años, que ha transformado completamente a la zona regable andaluza con un esfuerzo tanto por el sector público como privado. Sin embargo, ese esfuerzo en la infraestructura no se ha visto totalmente correspondido con la cuestión de la gestión. Y ahí es donde el papel de la transferencia de los organismos públicos tiene que ser más importante. Y así, mientras que la investigación española a nivel de regadío es puntera a nivel mundial, la transferencia de este conocimiento está en un segundo nivel. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, son muchas las deficiencias que tiene el regadío y que deben de ser subsanadas, pero hay distintas causas. Por supuesto, hay una falta de conocimiento, tanto del volumen aportado, de las necesidades de riego de los cultivos, de cómo mejorar esa eficiencia. Eso corresponde fundamentalmente a todo lo que es el sector agricultor, técnico. Pero también hay un problema de infraestructura, de gestión por parte del organismo de cuenca, en el que muchas veces los recursos están disponibles, pero no disponibles cuando el agricultor necesita. Y eso es uno de los problemas que a la hora de la gestión también tenemos que tener en cuenta. Igualmente, limitaciones en los sistemas de distribución. Muchas veces el agua está disponible, pero el reparto de esa agua se hace de forma que el agricultor no se beneficia de esa disponibilidad de agua. Podríamos hablar mucho sobre cuáles son los problemas de la agricultura andaluza, pero bueno, tampoco es… yo creo que tampoco… Este no es el foro de ir detallando los problemas, porque yo creo que aquí la idea, lo que quiero transmitir es un poco qué canales de comunicación para solventar esos problemas podemos llegar a cabo. Entonces, pero sí quería poner algunas diapositivas de cómo en una zona regable como la del Genil Cabra, en la que los sistemas de distribución son los más avanzados, los sistemas de gestión son los más avanzados, encontramos problemas de gestión de esos recursos hídricos. Y esos problemas se producen fundamentalmente porque no hemos sido capaces, como después posteriormente enseñaré, no hemos sido capaces de llegar hasta la agricultura, llegar al usuario final. Y ese es el gran problema. Aquí pongo que se ve mal y no sé por qué, porque lo hemos intentado. Bueno, aquí pongo la variabilidad. La variabilidad como un síntoma de que algo está ocurriendo que no es correcto. Es decir, cuando en una zona regable en la que hay una disponibilidad de agua completa, hay un porcentaje elevado de agricultores… Bueno, aquí tampoco se ve bien, pero bueno. Hay un porcentaje de agricultores que está regando de más. Un porcentaje muy significativo de agricultores está regando de más. Y un porcentaje de agricultores también muy significativo está regando de menos. Y llegamos a situaciones tan extrañas como que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el caso de olivar, pues la mayoría de los agricultores están regando de forma desvistaria. Es verdad que hay otros problemas. Es decir, hay un problema de verticilosis y demás, que bueno, todos los que trabajáis sabéis un poco. Pero también es verdad que algo está fallando. Es decir, la transferencia no se está produciendo de forma totalmente fluida. Y igual ocurre, sería más evidente, por ejemplo, en el caso del maíz, ¿no? Hay una serie de porcentajes de agricultores que se están regando por exceso. Y quiero recordar que la comunidad de agregantes del Genil Cabra es una comunidad de agregantes pionera, y muchos lo sabéis, a nivel mundial. Es decir, tiene unas estructuras que son la envidia de muchas comunidades de agregantes. Sin embargo, algo está pasando. Hay una falta de comunicación entre el asesor y el usuario final. ¿Dónde está la necesidad de asesoramiento? Principalmente en una programación de riego a nivel de parcela. Durante muchos años, posteriormente lo veré, se ha potenciado mucho el asesoramiento a nivel global, a nivel de comarca, pero al final los agricultores necesitan un asesoramiento más individualizado. Hay que gestionar los recursos a nivel de zona de recable y de cuenca, no solo a nivel de parcela. La introducción de técnicas como el riego deficitario, la eficiencia energética, la fertilización, son temas que los agricultores, como he dicho, no son realmente conscientes de esos problemas, pero sí hacen cada vez más una demanda de esa información a los organismos públicos. Y en esto surge el IFAPA. El IFAPA como organismo que debe dar respuesta a esas inquietudes, a esas necesidades de información que tiene el sector de riego. En la actualidad son varias las herramientas que ofrecemos a los agricultores para favorecer la transferencia del conocimiento que generamos o que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, a través de la red de información agroclimática, que seguro que conocéis mucho, en el que damos información agroclimática, principalmente precipitación, evapotranspiración, a través de proyectos específicos de transferencia, como el transforme de riego o el sistema de asesoramiento regante, que ha sido hasta los últimos años puesto en marcha a través de la Consejería de Agricultura. Y, por supuesto, como he dicho, la doble vertiente a través de proyectos de investigación centrados en el uso de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas para llegar al agricultor final. El canal de comunicación, como después hablaré de otros canales, pero principalmente se ha intentado hacer a través de los canales online, a través de los canales de internet. La plataforma ServiFapa… Abajo está la dirección. Está abajo y a lo mejor no lo veis bien. Pero no me ha recibido la presentación. Exactamente. Es una plataforma en la cual intentamos integrar desde el IFAPA todas las herramientas de ayuda, de asesoría de forma sencilla y gratuita, por supuesto, que nos permite estar un poco en contacto con el agricultor. La red de información agroclimática es una red de 100 estaciones meteorológicas distribuidas por toda España, en la cual se proporciona información diaria, gratuita, relacionada con todas las necesidades para nuestro cultivo, desde temperaturas, precipitaciones a evapotranspiración de referencia, es decir, todo lo que teóricamente se necesita para la programación y la gestión de los regadíos. Esta información no solo llega ahí, sino a través de herramientas de transferencia dedicadas a los cursos, jornadas, formación online, un reservorio de documentación en el que el técnico puede acceder a esta información de forma gratuita y online. En los últimos años hemos también puesto en marcha el técnico virtual, el cual es un canal de comunicación entre el agricultor y el investigador, y las recomendaciones de riego, que, como comentaré posteriormente, estamos realizando un proceso amplio de reformulación de esta técnica. Esas, podemos decir, son las herramientas que actualmente están en funcionamiento. Sin embargo, esto se queda muy corto. Es decir, como vemos, el agricultor tiene una demanda mucho mayor de información, que tenemos una cantidad de información que queremos distribuir al agricultor, pero no somos capaces. Entonces, nos propusimos, desde hace aproximadamente cinco o seis años, en realizar actuaciones en zonas pilotos en las que hacíamos un nexo de unión mucho mayor con el agricultor, a través de la implantación, pues, como comento y como vamos a ver, de técnicas de teletección, técnicas de modelización, uso de indicadores de gestión, optimización del reparto del agua a nivel de zona regable y herramientas de telemedida. La telemedida, pues, bueno, cuando llegamos a muchas zonas regables es que no teníamos ni siquiera conocimiento de cuánta agua estaban aplicando los agricultores en sus parcelas. Entonces, era un problema que es muy difícil asesorar a un agricultor cuando no se sabe siquiera cuánta agua se está aplicando. Entonces, lo pongo al final, pero era uno de los puntos fundamentales y, de hecho, todavía tenemos zonas regables en las que tenemos las carencias de saber realmente cuál es la cantidad de agua aplicada. En cuanto a las técnicas de teletección, son muchas y podríamos tener un debate sobre qué metodología utilizar y demás. Nosotros estamos utilizando una metodología que se está utilizando en muchas zonas regables ya y que queremos extender en un futuro próximo a toda Andalucía. Es la determinación de mapas de evotranspiración real de los cultivos, la evotranspiración como componente que nos mueve a todo lo que es la determinación de la necesidad hídrica de los cultivos, la identificación de estrés, que para nosotros es un componente muy importante, como un indicador, como una alerta de que algo está ocurriendo mal y que el asesoramiento no se está haciendo de forma correcta, y llegar desde región, aquí está una imagen del valle del Guadalquivir, más o menos mirando de Sevilla hacia Jaén, hasta llegar a parcela. La única metodología que nos permite abarcar este intervalo de escalas es el satélite, es la teletección. Con la teletección podemos ver la variabilidad, podemos ver cómo un agricultor se comporta diferente al vecino, por el motivo que sea, pero sí podemos hacernos una idea de cómo se está realizando esa gestión. Por ejemplo, en el cultivo del maíz o en la remolacha, pues fijaros cómo hay un lío de líneas, pero eso es la evolución de los cultivos para cada parcela en la que hemos trabajado y en la que vemos, ahí ya estamos empezando a detectar qué agricultores están realizando algo erróneo frente a los que están realizando una gestión más o menos correcta. Pero fijaros que la variabilidad que antes vimos se vuelve a ver cuando estamos intentando ver la evapotranspiración del cultivo. Obviamente, la variabilidad que encontramos en parcela, es decir, hay cultivos más adelantados, otros están más retrasados, unos han sufrido un estrés con lo cual han crecido menos, etcétera, va a traer consigo también unas necesidades de riesgo diferentes. Cuando hacemos un asesoramiento utilizando unas herramientas globales, unas herramientas que podrían ser fácilmente aplicadas, pero totalmente generales, pues vemos que en algunos casos estamos aplicando un sobre riego y en algunos casos estamos aplicando un infrariego. Fijaros, por ejemplo, en el caso del algodón, como en general, si utilizamos una metodología como la que propone FAO, estamos siempre sobre regando. ¿Por qué? Porque posiblemente el agricultor está aplicando unos riegos deficitarios, con lo cual nosotros si hacemos una recomendación de riego general, sin tener en cuenta ese riego deficitario, vamos a decirle al agricultor que tiene que aplicar más agua de la que en realidad tendría que aplicar. Eso trae consigo automáticamente la desconfianza del agricultor porque le estamos diciendo que aplique más agua y el agricultor es capaz de tirar para adelante con su cultivo con menos agua. Es decir, la herramienta de esta es una herramienta de detección, de ver lo que está ocurriendo en la parcela. Después, el asesoramiento corre por parte nuestra de ser capaces de analizar y evaluar lo que está realmente ocurriendo. Pero la teletección nos permite otras cosas y alguna información que es muy útil también para el nivel de asesoramiento. Por ejemplo, saber cuál es la eficiencia, cuánta agua realmente se está utilizando de forma provechosa por parte de los agricultores. En principio es muy fácil, es simplemente ver cuánta agua el agricultor ha usado y cuánta se ha evapotranspirado. El cociente entre esos dos términos nos va a dar la eficiencia. Y encontramos, pues, por ejemplo, esto fue para el año 2004, pero bueno, es un ejemplo. Y nos encontramos como cultivos como, por ejemplo, el algodón, pues hay algunos casos, algunas parcelas que, a pesar de, como he dicho, esto es para generar cabra, es una zona que podríamos decir que está totalmente tecnificada y demás, pues hay una eficiencia del 50%. Es decir, la mitad del agua se está yendo o percolación o escorrentía, no se está usando por la planta. No entramos si se está percolando o si se está yendo a escorrentía. Después hay cultivos como la remolacha, por el sistema de riego que tiene y demás, pues bueno, pues hay una eficiencia más razonable entre unos 80 o 90%, que es lo que podríamos decir que sería esperable, ¿no? Igualmente, podemos llegar a darle la vuelta a la tortilla. Es decir, si nosotros sabemos qué cantidad de agua está evapotranspirando la planta, podríamos incluso llegar a ver qué cantidad de agua ha sido aplicada por el agricultor. Esto, a nivel de parcela, puede que no tenga utilidad, porque para eso están los contadores. Pero sí, a lo mejor, a nivel de cuenca, podría ser interesante para ver qué cantidad de agua realmente el agricultor está aplicando dónde y cuándo. Y eso, esta herramienta te permite, con un nivel de incertidumbre, obviamente, porque ahora veremos que hay casos, por ejemplo, el sobre riego con la teledetección no se puede determinar. Es decir, nosotros podemos ver el riego por debajo, el riego deficitario, porque la planta empieza a secarse. Si tú aplicas un 10 o un 20%, hombre, si aplicas el doble, pues a lo mejor mata a la planta y entonces también lo ves, ¿no? Pero si aplicas un 10 o un 20%, la teledetección no va a verlo. Eso es un hándicap, obviamente. Pero sí nos puede dar, a nivel global, como he dicho, una herramienta muy útil de ver realmente el agricultor, por qué aplica más agua, menos agua de la que debería, ¿no? Con todas las actuaciones en cuestión de teledetección, pues necesitamos algo más. Es decir, la teledetección es como un chivato, como algo que ve, que es neutral y que nos enseña lo que ocurre en la realidad. Necesitamos modelizar. Entonces, nosotros lo que hacemos es integrar la modelización con la teledetección. Y somos capaces de determinar calendarios de riego específicos, indicadores de gestión o evaluar escenarios. Es decir, ver qué ocurriría si modernizamos o si cambiamos una política de precios o si cambiamos unos cultivos, ahora que está tan de moda el cambio por cultivos para biocombustibles. O, cómo no, si cambiamos la disponibilidad de agua o unos escenarios de cambio climático. Eso se hace integrando. Y así podemos llegar también a ver, a nivel de zona regable, a nivel de cuenca, cómo, dónde sería más útil aplicar esa agua que tenemos, cuando un recurso es limitado. No me voy a extender más porque no quiero llegar al final. Tema de la telemedida. El tema de la telemedida, como he dicho, es un tema difícil, que muchas veces no sabemos realmente cuánta agua está aplicando el agricultor a nivel de parcela. Es un problema porque, desde un punto de vista del asesoramiento, para nosotros es un hándicap enorme. Entonces, empezamos en la zona regable del genil cabra y queremos extenderlo a otras zonas. Un sistema ágil de saber realmente qué cantidad de agua está aplicando el agricultor. Como he dicho, con técnicas de teletección o con técnicas de telemedida usando sensores y comunicaciones de vía radio. Y aquí, obviamente, pues vemos lo mismo que vimos anteriormente cuando estábamos viéndolo con el satélite. Es decir, la variabilidad es enorme. Es decir, agricultores con un suelo similar, con un cultivo, con mismo cultivo y demás, encontramos con, lo veis, que cada línea negra representa una parcela, el consumo agregado de la parcela. Y, obviamente, claro, cuando hay un riego, pues cuando hay una lluvia, el agricultor se conforma de forma más o menos homogénea, pero a nivel estacional la variabilidad es enorme. Maíz, podríamos ver que no hay tantas diferencias, algodón, pero hay cultivos como el girasol y el olivar, en el que la variabilidad en el uso del agua por parte de los agricultores es enorme. Así, integrando todo lo que he explicado de las distintas herramientas, pues podemos ver en la zona regable, tenemos el consumo en cada una de las parcelas. En este caso fueron más de mil equipos los que instalamos desde el año 2007. Podemos ver los indicadores de cómo está ocurriendo en cada parcela, qué está ocurriendo de forma con un modelo. Podemos determinar la productividad, podemos ver todo. Y podemos también integrarlo con la teledetección. Y así podemos ver qué zonas se están regando de forma más o menos correcta, qué zonas se están regando de forma deficitaria. Un sistema de alerta que nos permite identificar y ver qué agricultores lo están haciendo de forma relativamente cómoda y precisa y cuáles necesitan un asesoramiento. Y llegado el caso, pues podemos ver, esta es la zona regable del genio y cabra, pues agricultores que están regando con agua procedente de la zona regable que se están usando el agua fuera de esa zona regable. Como se ve ahí, si lo veis en la zona superior izquierda, en el que hay un pibos que se está regando fuera de la zona regable. Son herramientas que nos van a permitir ver qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo. Bueno, en este caso es una concesión legal, es decir, no penséis que hay algo que no sea legal, ¿no? Es una concesión legal para regar ese pibos con el agua del genio y cabra. ¿Qué podemos determinar con la teletección? Pues podemos saber cuáles son las necesidades reales de riego, podemos determinar, incluso hacer una estimación de qué cosechas podemos obtener, indicadores de gestión y de uniformidad. En este punto llegamos en el que ya tenemos las herramientas. Hay muchas herramientas y queremos ponerlas en marcha y queremos ser capaces de transferir ese conocimiento al agricultor. Un asesoramiento local, comarcal, especializado y que sea capaz de detectar las singularidades de cada uno de los agricultores que estamos trabajando. ¿Cómo? Queremos optimizar los recursos, vamos a utilizar riego deficitario, que es una herramienta que nos va a ser de gran utilidad y que nos va a permitir no afectar a la cosecha con una disponibilidad de agua menor. Para ello vamos a colaborar con el proyecto RIDECO y demás, que hay en la sala de algunos participantes en el mismo, e integrarlo dentro de una plataforma global, Servifapa, que sirva para conectar a todo el sector con la investigación. Y así la idea sería integrar con las técnicas de teledetección, hacer un seguimiento de lo que estaba ocurriendo en la zona reglable andaluzas, con esa información que nos llega del satélite, aplicando los distintos modelos de teledetección, ser capaces de identificar estrés, identificar cualquier incidencia con uniformidad, ser capaces de qué está ocurriendo en cada parcel, en parcelas grandes, pero sí podemos ser capaces de determinar si hay un problema con un sistema de riego que no está aplicando de forma uniforme esa cantidad de agua y hacer un asesoramiento casi personalizado en menos de 48 horas. Esa es la plataforma que en breves fechas vamos a ser capaces de montar desde el IFAPA. Y así la plataforma, podemos decir que está un ejemplo de lo que el agricultor va a poder hacer, seleccionará su parcela, será capaz de tener un calendario de riego de lo que está ocurriendo en su parcela con las restricciones propias que ocurran, es decir, con el clima, con la dotación disponible, etc. Pero nosotros queremos dar un paso más, es decir, porque estamos dando una recomendación, pero no queremos que se quede ahí. Es decir, nuestra idea es ser capaces de comparar lo que el agricultor ha hecho con lo que nosotros hemos recomendado. Para ello, pues, es una comparación relativamente simple y determinar qué causas hacen que haya fallado nuestro asesoramiento. Posiblemente pueden ser debidas a errores en la recomendación que nosotros hemos hecho o también a una falta de confianza o de desconocimiento por parte del agricultor. Como he dicho, los medios de transferencia son muchos y yo creo que las nuevas tecnologías hay que usarlas, pero también es importante el uso del personal humano, del capital humano para la transferencia. A través de los servicios locales de asesoramiento, de los técnicos de los programas específicos que la Junta de Andalucía proporciona o a través de los gerentes y técnicos de la zona regable. Creo que es un componente básico el empleo de todo ese personal que hay distribuido por Andalucía con unos conocimientos bastante importantes y que tienen una gran ventaja frente a los centros de investigación, que es el contacto con la realidad. Nos pueden dar información y es más fácil llegar a un agricultor a través de una comunidad de regantes que si nosotros intentamos hacer esa labor directamente. Y ya voy a concluir, así que no voy a… Entonces, como conclusión, pues bueno, pensar un poco que la herramienta la tenemos y que podemos llegar a dar un asesoramiento totalmente claro y útil para el agricultor. Es verdad, y aquí me he centrado principalmente en el componente agronómico, pero el tema medioambiental y socioeconómico es un tema que es importante y que tenemos que tener en cuenta a la hora de asesorar y de tratar de explicar al agricultor cómo hacerlo mejor. Y esto es importante, es decir, tenemos la metodología… ¿por qué no llegamos? Es decir, nos falta mucho por llegar a los canales de comunicación entre los organismos públicos de investigación, público y privado, y los agricultores y técnicos. Es decir, y eso es un componente y es un factor que tenemos en la cabeza y que tenemos que seguir trabajando para llegar a él. Y como he dicho, el papel de las comunidades de regantes. Yo creo que en el nivel de la agricultura las comunidades de regantes tienen que ser un componente esencial en nuestra transferencia. Y nada, y por último, pues bueno, indicarla, pedir o animar a una coordinación entre la iniciativa pública y privada. Es decir, ahora mismo hay muchas posibilidades de comunicación entre todos estos sectores, las triple hélices y demás, y bueno, y Europa no está pidiendo eso. Es decir, el horizonte 2020 y demás va a estar orientado totalmente a esa línea. Y bueno, esto era lo que os quería comentar y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.